Dame veneno Dame veneno Que quiero morir por la mujer que quiero Que quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba a nadie y se reía Y aquí estoy yo sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y ven O quitarme Tu arasimo Y cantinero a tu Que no puede ser Dame veneno Que no puedo vivir Pueden cantar más fuerte, ¿no? Sí, sí Métanle un salud y van a ver que van a cantar más fuerte Eso es de seguro Salud, salud Esa Salud, salud, salud A ver, ahora sí Cantamos fuerte, dice Y de matar a la tierra por su querer O quitarme la vida puede ser Para así poder morir en paz Y cantinero, jure por favor Que no puedes seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Ya, ya, ya Solo llevaste la ciudad de después No se cuento tu amor Necesito tu calor Hoy dime veneno que somos Ya que no es mi mamá Necesito el calor Espera que lo juro Que no puedes para mí En mi vida todo el tiempo Para estar contigo es lo que quiero Si no puedo Si no puedo Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Su viento estaría mi vida Y muerto estaría mejor Dame veneno Ay, dame veneno ¿Por qué no puedo seguir? Sufriendo así por la mujer que quiero Puede matar a quien por su querer O quitarme la vida puede ser Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir ya sin su amor Y cantinero, jure por favor Que no puedes seguir esta situación Dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Ya, 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 ya Deja en tu anemone no tengas miedo Si está en mi cargantino Dame lo que quiero Si tú quieres veneno Voy a ser sincero Suélteme la música veneno Mami dale vamos Pa' que ya se busque la movida Se te olvida mi veneno es lo que busca Yo le sigo dando Y el ritmo de mi rega ya se gusta Dame veneno Ay, dame veneno Ay, dame veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así por la mujer que quiero Muchas gracias Gracias, felicidades a todos Espero que lo hayan pasado muy bien Felicidades, gracias